Vamos a ver cómo tenemos que desarrollar nuestra rutina diaria con el plan 28 días. Antes de empezar, lo primero que queremos hacer son tres cosas. Pesarte, medirte y ver cómo está la tira del pH por la mañana temprano antes de ver para poder saber cuál es la dosificación correcta del Pro Balance, que como sabemos es uno de los productos indispensables a la hora de bajar de peso. Y la noche anterior, siempre haremos el Fasting, lo haremos la noche anterior para que por la mañana temprano podamos tenerlo ya bien macerado y empezar a consumirlo. Salvo diferentes excepciones, por ejemplo, si la mamá está dando de mamar, pues reduciríamos la cantidad o si la persona tiene la tensión alta, también evitaríamos el Fasting. Salvo excepciones, debería de tomar dos litros de Fasting al día. Bueno, pues empezamos diciendo esos dos litros, ponemos el agua a hervir, le añadimos cuatro cucharadas soperas de la infusión Fasting, lo dejamos reposar todo el día y por la mañana temprano lo colamos y empezamos antes del desayuno, ya nos tomaremos un buen vaso de infusión Fasting con el Pro Balance. Si es posible esperar media hora, perfecto. Si no, pues no hay problema. Automáticamente de que lo tomamos, directamente ya nos ponemos a desayunar, seguidamente no hay problema. El desayuno, pues el batido que hayamos tomado, que hayamos escogido, lo podemos complementar si queremos. Recordemos que el batido ya es completo, pero hay personas que necesitan masticar. Bueno, pues podemos coger una tostada de pan, de multicereales, vamos a utilizar todo lo que podamos de fibra y le podemos poner, bueno, pues aguacate y tomate o tomate rallado con aceite y sal y una lonchita de jamón o una lonchita de salmón. Bueno, pues esto lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Luego recordemos la importancia de que cada tres horas por mantener activo el metabolismo, pues vamos a tomar un tentempié. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues las barritas nos van a venir muy bien. Recordemos que es una nutrición muy, muy, muy compacta, es mucha concentración. Entonces dividimos una barrita en cinco trozos y como si fuera, van a ser esa barrita para cinco días. Entonces nos tomamos un buen vaso de Fasting que no solamente nos ayuda a depurar, es también saciante y es termo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al ser termogénico, lo que nos va a hacer es activar también el metabolismo y ayudar a quemar grasa. Por lo tanto, el Fasting, la infusión juega un papel muy importante. Pues nos tomamos esa quinta parte de barrita, la vamos chupando, nunca la masticamos y al mismo tiempo nos bebemos nuestros dos vasos de agua o vaso de agua. O eso a criterio de cada uno. Hay veces que en la mitad de la mañana lo podemos combinar de otra forma. Pues, por ejemplo, nos tomamos una manzana o una pera y nuestra infusión. O nos tomamos nuestra infusión con un puñadito pequeño de siete, ocho almendras o siete, ocho avellanas. Podemos hacerlo también. O cambiamos la merienda, que es el yogur con el crunchy, y lo tomamos por la mañana. Bueno, estas combinaciones podemos hacerlas y jugar un poquito para hacerlo divertido, para que disfrutemos de este proceso. Luego llega la hora de la comida y de nuevo, como media hora antes si es posible, pues nos tomamos nuestro buen vaso o dos vasos de Fasting con nuestro Pro Balance. Y ahora ya comemos lo que sea habitual en la comida, pero con cabeza. Un ejemplo, si hacemos legumbres, pues para la familia no nos comamos el chorizo. Si vamos a comer unos macarrones con salsa boloñesa, no le añadamos el queso. Tengamos en cuenta estas cosas y de ahí también podemos pasar información de los productos que no deberíamos de utilizar durante el tiempo que estamos... No deberíamos de comer durante el tiempo que estamos haciendo el plan 28 días. Llega la merienda y lo dicho, pues ahí podemos perfectamente nuestro yogur y le podemos poner una cucharada sopera de crunchy. Y ya veremos los saciados que quedamos. Claro, cuando tú estás comiendo cada tres horas aproximadamente, tú no vas a ir a la desesperada la comida. Por lo tanto, es importante mantener esa disciplina. Recordemos que el plan 28 días, el objetivo es ayudarnos a desarrollar una educación consciente de una buena alimentación. Porque llegará el día que no vamos a estar con el plan 28 días. Así empezamos a coger esa rutina saludable. Llega la cena, pues lo propio, la infusión fasting con nuestro Pro Balance. Y ahora hacemos nuestra sopa, la que tengamos en mente, que es la de curry, o sea la de patata o la de tomate. Las dos primeras suelen ser las más populares. Pero si necesitamos masticar, pues tenemos ahí trucos. Podemos tener, yo tengo varios tuppers, pues con unos champiñones que se hacen ahí casi casi al vapor, con una gotita de aceite. Y le añado una cucharada de champiñones. A lo mejor le añado también una cucharada de guisantes que los tengo cocidos, unas diferentes verduritas. Le podemos poner entonces, en vez de esto, pues mira, podemos poner un huevo cocido troceado, unos trocitos de jamón, troceaditos jamón serrano. Bueno, pues son pequeñitos complementos que aunque la sopa es perfecta y es completa, pero le van a dar ese puntito si necesitamos masticar. ¿Vale? Y luego ya, pues media hora antes de irnos a dormir, pues nos podemos tomar un vaso de agua con él, la proteína. Que queremos utilizar nuestra leche habitual, siempre es preferible que no sea de animal, pero si ha de ser de vaca, por ejemplo, pues que sea, si es posible, siempre desnatada y sin lactosa, si es posible. ¿Qué le podemos...? Que vamos... Hay personas que dicen, mira, es que yo después de cenar ya no necesito tomar más nada. Pues otra opción es después de nuestra sopa, con nuestras verduritas, pues nos hacemos nuestra proteína, que como tiene ese sabor tan rico, pues le va a dar ese... como si fuera un postre. Y eso es una muy buena opción y al mismo tiempo nos va a venir bien porque como tiene triptófano, pues nos va a ayudar a descansar bien, nos va a ayudar a encontrar la flacidez con el aporte importante para que esa musculatura se mantenga en buen estado y que por la mañana temprano nos levantemos con energías renovadas. Pues estas son algunas ideas para poder llevar una buena rutina del plan 28 días. Cualquier consulta sabes que estamos a tu disposición. Un besito.